Para los mexicanos, el Día de Muertos es una fecha de gran importancia. El 31 de octubre y los dos primeros días de noviembre están dedicados a todos aquellos que se han ido. Existe un lugar, no muy lejos de la Ciudad de México, en donde se festeja cada año el retorno de los muertos para convivir con amigos y familiares, para reafirmar su lugar en el corazón de los vivos y jamás ser olvidados. Ese lugar se llama Santa Catarina del Mundo. Ubicada en las faldas de la Sierra de Texcoco, en el Estado de México, Santa Catarina del Monte es una pequeña comunidad indígena llena de vida y verdor, dedicada por completo a la música, el cultivo de las flores y la artesanía, en la que abundan las personas dedicadas a estas actividades. Con una tranquila pero laboriosa existencia, entre los campos de flores y la incesante práctica musical, sus habitantes se preparan año con año para celebrar con entusiasmo y rigurosa devoción el Día de Muertos, conocido por sus habitantes como Día de Todos Santos. Población apegada a sus tradiciones y costumbres, dedicada a sus actividades con la característica calma del mundo rural, Santa Catarina prepara su fiesta de muertos mucho antes del final de octubre y principios de noviembre. Es en estos días cuando los difuntos vuelven de la inmortalidad para visitar a sus descendientes y amigos, a aquellos que más adelante se les unirán en el camino, para ser recordados por las nuevas generaciones. Sin embargo, los preparativos arrancan mucho antes, desde junio, cuando campesinos y floristas preparan los cultivos de flor de cempasúchicl, la cual es indispensable para realizar la fiesta de todos santos como marca la tradición. Los habitantes de Santa Catarina del Monte cultivan esta flor para su venta entre la gente de la comunidad y para su propio consumo. Las flores, al llegar el 31 de octubre, se usarán para decorar altares y tumbas, además de servir para marcar el camino de llegada a la casa de sus familiares, desde el panteón y su regreso al mismo al fin de la visita. Conforme se acerca la fecha, todo se pone a punto para recibir a las visitas. Después de todo, los difuntos van a disfrutar lo que han hecho los vivos en su honor. No deben quedar cabos sueltos ni cosas fuera de lugar. Ante todo, hay que dar una buena impresión. Nada queda sin limpiar y embellecer en los hogares del pueblo y sus alrededores. Se tallan los pisos y la loza enérgicamente. Se arreglan todos los detalles en las casas. Se limpian a conciencia las cestas, las cortinas y las alfombras. Se lava a fondo toda la ropa de vestido, las sábanas y las cobijas. Incluso los muñecos de peluche son puestos a remojar y luego a secar al sol. Se hace hasta lo imposible para que los difuntos encuentren sus casas limpias y ordenadas, para que lleguen y se hospeden en los nuevos hogares de sus hijos y nietos. Elemento indispensable para recibir a los difuntos es el pan. Este pan de muerto es característico de Santa Catarina. Muy diferente al pan de muerto que conocemos en la capital y el resto del país. Su preparación artesanal les lleva varios días, de manera que esté listo para la festividad. Aunque muchos lo mandan a hacer con los panaderos del pueblo, otros más lo preparan y hornean con sus propias manos. Reflejando así tanto el cariño y respeto que sienten por sus muertos, como su deseo de preservar viva una tradición ancestral. Para preparar el pan, comienzan con la limpieza y la puesta a punto del horno, el cual está hecho de adobe y se encuentra en los patios de las casas. Después, debe prepararse la leña y encenderlo, lo que llevará varias horas, pues el horno debe alcanzar una temperatura muy alta para que se logre un buen pan. Mientras el horno se calienta y se pone a punto, se empieza a preparar y mezclar la masa para ser horneada. En su elaboración se mezclan varios ingredientes en la proporción necesaria, siempre abundante, pues se prepara pan para todos los vecinos, lo que implica comprar todo en abundantes cuantidades. Se mezclan en una tina harina de trigo, agua, sal y aceite vegetal para lograr el pan salado. Y para el pan dulce, se usan los mismos ingredientes, además de azúcar, huevo, esencia de vainilla, leche entera y mantequilla derretida. Para hacer así un pan suave, consistente y sabroso. Ambas variedades llevan también pulque para provocar la fermentación de la masa, que una vez mezclada, deberá ser tapada con mantas y mantenida en reposo por varias horas, hasta que doble su volumen y quede lista para hornear. Después de varias horas, queda lista para ser manipulada y cortada en pequeños montones, que serán moldeados como cocoles, para después ser modelados y enharinados por los miembros de la familia, quienes les darán diversas formas usando sus manos y su imaginación. Cada figura de pan tiene un significado diferente para cada difunto. Para los pequeños que fallecieron, se hacen muñecas y conejos, y para los adultos, hojaldras, peces y gallinas. En los cuales se encarna el deseo de los vivos por recuperar, a través de la Eucaristía con el pan, la esencia perdida de sus muertitos. Todos los panes, una vez formados, se irán metiendo al horno, retirando previamente las cenizas sobrantes y lavándolo con agua para quitarle los restos de la leña consumida. Una vez calado con la primera pieza de masa, para lograr la temperatura exacta, todos los panes serán cocinados en el tiempo correcto a lo largo de la jornada y puestos a enfriar para que puedan comerse. El resultado final de Días de Ardo Trabajo es un sabroso pan que será disfrutado no sólo por los vivos, sino también por los muertitos. Los cuales, aunque ya no pueden gozar con sus sabores y olores, sí pueden evocarlos y percibirlos con la intuición de sus almas. Delicioso, ¿no? Una vez que todo está listo, sólo falta hacer la compra para la comida y la ofrenda. Es necesario, ante todo, conseguir la mejor fruta fresca, plátanos, naranjas y algo de manzana. Todo el pueblo hace sus compras para el día siguiente y así estar preparados con todo lo necesario para atender a muertos y vivos. El pollo está listo para el molito y las misceláneas cuentan con todo lo necesario para atender a sus clientes con lo tradicional y lo que no lo es. Sobresalen las ceras de varios tamaños, con sus candelabros de barro negro, los anafres para calentar individualmente los platos y quemar el incienso, la calabaza para preparar en tacha y, por supuesto, el cempasúchil que no puede faltar, disponible en abundantes ramos que llenarán calles, ofrendas y casas. Primero de noviembre Llega el momento de recibir a los muertos desde el panteón hasta la casa. Desde temprano, la gente de Santa Catarina del Monte se esmera en el montaje de los altares, en los cuales reposarán las almas de los difuntos durante su estancia. En cada casa hay un altar permanente dedicado a los santos del lugar y a la Virgen de Guadalupe. Este se compone por una repisa en la pared de la sala, donde se alojan las imágenes y abajo una mesa llena de flores frescas. Durante la fiesta de todos los santos, la ocasión exige que el altar y la mesa sean limpiados, arreglados y ampliados con total esmero, de manera que las almas de los muertos lo compartan con los santos. Para lograr esto, se limpia completamente, se retiran las imágenes, se cubre con manteles y papel picado y se decora con flor de zempasúchil, mezclada con nube y abundante pan del que se horneó previamente. El altar se remata con plátanos y naranjas que enriquecen y dan colorido a toda la instalación. Las ceras encendidas que iluminarán con su llama el camino y la estancia del muerto. Y los anafres con copal que servirán para guiar con su aroma a las almas. Además de los elementos anteriores y de la constante renovación de las ceras que se consumen, es común que las familias coloquen en el altar la ropa, los sombreros y las cobijas que se compraron antes de la fiesta y que aún no han sido estrenados. Pues así se comparten estos objetos nuevos con el muerto, dándole a él la primicia de su uso. El altar está casi listo. Ahora lo único que falta es la comida para deleitar a las almas que ansían volver a probar los guisos de la tierra que dejaron atrás. Las mujeres en la cocina preparan la comida de los invitados para servirle fresca y calientita en el momento exacto. Frijoles de olla, atolitos de trigo, mole, pollo, arroz, sopa de pasta, así como algún otro platillo que en vida hubiera apreciado su pariente. Se ponen platos, cucharas y vasos limpios para que las almas puedan servirse los apetitosos platos que conforman la mesa que han preparado en su honor. Y ahora sí, todo está listo para que a las doce, a la hora señalada, lleguen los muertos a su cita. Las doce en punto. Ahora comienza simultáneamente en cada casa el ritual de bienvenida y las familias al escuchar las campanadas salen todas a su vez a recibir a sus muertitos desde la calle creando con pétalos de Cempasúchil un camino que oriente a las almas hasta su altar desde el cementerio. Cada camino es una invitación al retorno, una señal que marca la conjunción del tiempo de los vivos y los muertos y el inicio de las siguientes 24 horas en las que compartirán techo y alimento. Para los extraños al pueblo, para los extranjeros y los incrédulos, la sorpresa es total, pues la idea de que los muertos regresen deja de ser una leyenda para convertirse en algo no solamente real, sino entrañable. No es extraño que la gente se sienta embargada por la emoción y que las lágrimas broten, no con tristeza, sino con una felicidad profunda y serena asentada por las campanas que suenan cada hora, llenando el silencio de la tarde que fluye y se desvanece en el aroma del cempasúchil fresco y la comida recién hecha que llena el aire del valle, recordándoles a todos que la vida está en todas partes y es privilegio de todos. A esta hora, todos los caminos conducen a la vida, a la esperanza de una eternidad que la muerte no es capaz de amargar. Por el contrario, se ha transformado al seguir como nosotros, el sendero de Cempasúchil que conduce a lo presente, perdiendo todo lo esperpéntico y trágico que pudiera implicar. Es cierto, los muertos no se han ido, siguen ahí, en la intimidad de las casas, guardando la vigilia por los vivos, están presentes en el seno de las familias, en la memoria familiar y genética, en los actos trascendentales y los que no lo son tanto en apariencia. Todos han venido, hasta las almitas, los bebés y niños que fallecieron inocentes. Están ahí, esperando que sus papás y hermanos jueguen con ellos. Ya no puede caber la tristeza cuando la vida de los muertos brota desde el color de los altares, del verdor de plátano crudo y los tonos cálidos de manzanas y naranjas, del calor de las ceras siempre ardiendo y los aromas de los guisos que se mezclan en diseños intrincados, espontáneos como lo es todo lo que surge de las ilusiones. Y mientras, las campanas repican cada hora, recordándoles a todos la misma lección a todos. Aprovechen el día, pues lo único eterno es el futuro que aún no se construye. De todos los ciudadanos de Santa Catarina del Monte, las personas que fallecieron en el último año son las que exigen mayor atención por parte de los vivos con el fin de reforzar los lazos debilitados por la pérdida. Por ello, en las casas de la familia de las personas que recién han muerto se lleva a cabo un ritual adicional en el cual los vecinos asisten a presentar sus respetos. El ritual, solemne y profundo, exige a ambas partes gran cuidado. Los visitantes llevan una acera sin encender y al entrar a la casa saludan a los anfitriones, se presentan ante la ofrenda, se persinan con una rodilla en el piso, enciende la acera que llevan y la colocan en candelabros colocados por la familia para recibir todas las velas de los visitantes que lleguen. Se vuelven a persinar y en retribución al detalle, como agradecimiento, los señores de la casa les devuelven el gesto. En un plato les entregan pan, plátanos y naranjas para que los lleven a su casa. Una vez que reciben el plato, los anfitriones les entregan una bolsa para que guarden las viandas. Así, devuelven el plato y se despiden, manifestando su solidaridad para retirarse discretamente, dando paso a nuevos visitantes que repetirán este protocolo a lo largo de la tarde. Así, el convivio con los muertos se intercala con la visita social a las casas de los que murieron recientemente, haciendo que la tarde de todos santos se convierta en un acto social que estrecha los lazos entre los habitantes del pueblo. Hay que insistir en ello. La razón para preparar tanto pan y comprar tanta fruta se fundamenta en estas ceremonias en las que se reparte una cantidad de alimento descomunal. No es exageración el afirmar que una familia puede usar hasta 100 kilos de harina para preparar el pan que regalará a la hora de recibir el pésame de sus vecinos y amigos y que las cantidades de fruta que repartirán son de las mismas dimensiones. Pero eso no tiene importancia para los vecinos de Santa Catarina. En cuestiones de rito y relación el dinero es lo de menos. Lo importante sobre todas las cosas es mantener los lazos internos entre los miembros de la comunidad los cuales vivos o muertos se mantienen irrompibles a pesar de las rencillas personales o los conflictos de intereses. En esta dinámica se desarrollará lo que queda del día hasta que llegue la hora de dormir. Mañana es el final de la fiesta y aún queda mucho por hacer entre los vivientes de Santa Catarina del Monte. La luz de la mañana del 2 de noviembre ilumina el cementerio de Santa Catarina del Monte saludando como cada día a las tumbas dirigidas al oriente. El paisaje es el característico de cualquier cementerio con sus montículos coronados con cruces y sus lápidas de mármol en los cuales han crecido las hierbas y depositado el polvo de todo un año. Mientras los muertitos se quedan en casa disfrutando los manjares y la hospitalidad de los vivos estos invaden en los prédidos del cementerio para darle a las tumbas y a las instalaciones aledañas una manita de gato. Hay mucho por hacer y se necesitan muchas manos para realizarlo. Todos los miembros de todas las familias de Santa Catarina del Monte dedicarán el resto de la mañana a limpiar y remozar cada tumba a pulir lápidas y losas hasta dejar todo impecable como si fuera un jardín de vida y no la casa de los muertos. Nada se deja de lado. Armados con escobas cubetas jabón zacate y demás implementos de limpieza los vivos de Santa Catarina remozan las últimas moradas de sus difuntos se desllevan los montículos se compran flores y se siembran sobre las tumbas se enderezan cruces y se resaltan epitafios se echa agua para sentar la tierra y limpiar el lodo se recoge la basura y se abren las veredas todo para embellecer el camposanto al que volverán las almas al mediodía al final de la visita una vez hecha la limpieza el cementerio tiene una nueva cara alrededor alrededor de las 10 de la mañana bajo la lona que se instaló en el cementerio comienza la misa con el sacerdote que han traído de fuera del pueblo para la ocasión una de las características más sorprendentes de Santa Catarina del Monte es que sus habitantes se han negado por décadas a contar con un sacerdote establecido dentro del pueblo pues su independencia y su deseo de ser una comunidad aparte implica también que no haya clérigos establecidos que irrumpan en la dinámica social del lugar frente a las tumbas ya limpias la gente reza y medita antes de que acaben las 24 horas de convivencia con los muertos faltan pocos minutos para el mediodía y la fiesta está por concluir los de Santa Catarina lo saben y aprovechan cada segundo en íntimos momentos de oraciones y reflexión ante sus seres queridos antes de regresar a casa conviven entre ellos mientras toman una golosina y reponen fuerzas mientras se refrescan tras la limpieza que han realizado pero el ritual aún no llega a su final son las 12 y los vivos difuntos abandonan el panteón al escuchar las campanadas ya en casa los pétalos de Cempasuchi vuelven a regarse desde el altar hasta la calle para que las almas dejen el hogar y regresen a su morada lentamente los difuntos abandonan las casas del pueblo con la dolorosa lentitud de las despedidas dejando tras de sí el vacío de su doble ausencia han abandonado el mundo material pero también han retornado a la inmortalidad a la que ahora pertenecen dejando a los vivos con la profunda paz de espíritu que provoca la certeza de tener las cuentas claras en el presente y en el más allá sabiendo que la vida debe seguir y que la muerte no es otra cosa que una jornada más para labrar la tierra y continuar con el destino las almas regresan a su lugar pero no dejan el pueblo con las manos vacías se llevan los olores de la comida las cálidas esencias del pan y de los platillos las imágenes de los objetos que representan la riqueza de Santa Catarina y el humo del copal que brota de los saumerios con su purificante aroma de resina y carbón todo ello es la esencia misma de Santa Catarina del monte y los muertos la han rescatado en su memoria a cambio de una nostalgia dulce y ausente de dolor que termina asentándose en la tarde otoñal en la luz que se diluye para dar paso a la noche las almas regresan a sus tumbas mientras el sol se pone y la normalidad se apodera del pueblo se han llevado lo importante de la ofrenda y han dejado lo material a sabiendas de que ahí no acaba nada que el infinito los espera con los brazos abiertos y que este paseo por la tierra que dejaron es la confirmación de sus sueños a través del lazo con sus familias y la tradición en los hogares se apagan las ceras que jamás se dejaron consumir para no dejar a oscuras a las almas durante su estancia pero aún falta algo más para acabar el ritual también se despiden los vivos entre sí tras la fiesta de la muerte en el atardecer del 2 de noviembre las ofrendas empiezan a retirarse de los altares en las casas señalando el final de la celebración es entonces cuando comienzan las visitas de los pobladores a cada uno de sus compadres esta es la parte del ritual de todos santos en la que se refuerzan las amistades y las familiaridades levantadas entre los habitantes de Santa Catarina del Monte para conservar la unión de todo el pueblo y por tanto la seriedad de los actos es absoluta es el tiempo de repartir la herencia que dejaron los muertos en el altar para sus descendientes y amigos y de estrechar los vínculos de compadrasgo entre los naturales del lugar en cada casa se toma la fruta se recoge el pan y se vuelve a cocinar para los vivos que vendrán de visita mientras se preparan los presentes para los compadres que se entregarán durante la tarde se reparten el pan los plátanos y las naranjas entre varias cestas una por cada compadre que se tenga lo que en Santa Catarina equivale normalmente a preparar varias canastas se tapan con cuidado y se les pone encima una cera nueva y entonces estando todo listo se va a la casa del compadre cargando con el presente y acompañados por toda la familia al llegar ahí se saluda respetuosamente al compadre y se le muestra su regalo el visitante pasa al interior de la casa se santigua ante el altar y después prende la cera en su honor finalmente le pone en las manos el regalo al compadre y este en retribución invita a comer a toda la familia esto se repite con cada compadre ahora solo queda descansar para que la vida y la muerte le otorguen a Santa Catarina del Monte la frescura y vigor que convierten en el paso de los días en un largo y dulce sueño 1 2 y 2 2 2 2 1 e ¡Gracias! ¡Gracias!